...en un destino y de investigación. Bueno, por lo cual, la propuesta que yo llevo hoy es con la esperanza que el país vascos también alguien se anime para promover este proyecto y para ayudar. Y es muy importante la presencia de la universidad, porque este proyecto necesita investigación. Necesita que estudiamos estos procesos, estudiamos qué cambia si estas condiciones que yo presenté se presentan. Por ejemplo, si los niños pasan de ser acompañados por la mano, autónomos, ¿cambia algo en su desarrollo y cambia algo en el barrio donde viven? El otro, si los niños participan, ¿cambia algo para los niños? Y cambia algo para los adultos que trabajan con estos niños. Decía algunos ejemplos. Por ejemplo, yo estaba en una ciudad del norte de Italia.